Amaneciendo Amaneciendo Ya no quiero bajar Quiero, y quiero, y quiero más En su otro carro Llego Dale sepa la guarida Saque esa madre plantita Pa' poderme a mí ganar Botellitas de esta parte A volver a destrapar Amaneciendo Amaneciendo Y la verdad no me quiero dormir Voy manejando Bien tu barro corrido Sin mi Se quedan viendo por el pinche un madrador Es mi carnal Se prende un baño El dolor Viejos Quédate a gusto Me siento Que bien salió el movimiento Ya no quiero bajar Quiero, y quiero, y quiero más En su otro carro Llego Dale sepa la guarida Saque esa madre plantita Pa' poderme a mí ganar Botellitas de esta parte Ech based En su otro carro De esa parte Tampando Contacto W W W W Gracias por ver el video.